Miren con quién estamos acá con nuestra querida Olenka. Churra. Churra. ¿Qué cosa? ¿En qué nos has traído el día de hoy? ¿Tú voy a hacer ahora? Sí, claro. Bueno, va a haber un desfile. Desfile de mi colección Summer 24, bikinis para armar irreversibles. ¡Madre! Va a haber una pequeña muestra de toda la colección que le encuentran en arrobaolencabikinis del Instagram. ¡Oh! Entonces, ¿estamos listos ya? ¡Oye! ¡Qué condenado! ¿Quieren ver la muestra de Olenka ya? Y Pía, Pía, oye, ¿quién es la música? ¡Vamos! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Eso! Ahí es Diana. Si pueden subir el volumen, eso, querida Pía. ¡Ya, ya! Ahí está Diana con un chalequito que es adelanto de temporada para invierno, pero tranquilamente puedes subirte a tu llante o lo que tú quieras. ¡Caray! Con la parte de arriba del bikini, con estas argollas, son bañadas en oro. ¡No te creo! Bañadas en oro y así te aguantan un montón de verano. ¿Cómo es la vida, no? Bañadas en oro y Mario no se bañan. Bañadas en oro, mira qué lindo corte. Ahí está ella con sus brazalentes. Es el oro y el negro, es algo que me encanta, gracias, Diana. ¡Ese te encanta! Y ahí viene Miri. Miri, espectacular con el animal print, que tú sabes que nunca pasa de moda. ¡Claro! Es eterno, glamoroso, siempre se impone. Ahí está ella con un bikini calado, lo puedes usar muy arriba, incluso hasta más arriba de la cintura. ¡Me encanta! Esa es tu opción y también la puedes usar a la cadera. ¿Cómo te encontramos en Instagram? Arroba o lenca bikini chica, pedido, los delivery son gratis, también a todo el Perú y el mundo. Perfecto, ahí sí me gusta hacer más. A través de cortes en a la delta, muchas gracias Miri. Y ahí viene Tiziana desde Argentina con un animal print también, pero este es animal pink. Sí, güey. Es un animal pink, un bikini ultra cadera, lo puedes usar muy abajo, como también ir subiéndolo. Los elásticos que uso yo son súper dinámicos, digamos que no te marcan, pero te mantienen la pieza en su sitio. No, claro, claro, y además se pronunció perfecto. Son cortes básicos, son cortes básicos, pero eternamente sexys. Bueno, estamos viendo la primera pasada, o lenca, porque tenemos más. En breve, mientras que las modelos se cambian, vamos a ver a esta segunda pasada. También está mi querida Valeria Piazza con nosotras. Ah, mira, a ver. ¿Verdad? Vamos a tener un desfile bonito inspirado en ella. Pero antes vamos a ver una nota, o lenquita, ¿me te parece? Ya, por favor. Quiero ver a la señora Concha. Perdón, este, Graciela Concha. Epa, cuidado, ¿qué fue? Hijita, relájate. Esta es de la mía, esta es de la mía. El chino, pues, se mete a la casa de Graciela Concha. Y en realidad todos terminamos siendo la familia Concha, ¿sí o no? ¿Cómo sabe a Concha le va a decir? ¿Chino se mete a la casa de todo el mundo o todo el chino? Métele su, Ramón, métele su. Allá está, allá está. Estelita, con el atentulis. Ahí voy, muñeca. Ramón, corre. No ha venido a robar. Son Lola y Zamba Concha. Muñeca, un presente. Gracias. Te invito. No vale, negro. Tío Chino, viene sábado, que grabamos contenido. Vale, que grabamos. Muchachem. ¿En qué momento le dijiste a tu tío Chino que venga a la casa? Espera, te voy a decir un detallito. No, yo le dije, dile, dile. ¿Sí? Bueno, pues, eh... Está bien, explica lo que tú digas. Hoy hay contenido en redes en casa. Hoy hay contenido en redes en casa. O sea, estamos factu... Acá se produce. Por lo visto, Ramón, usamos todas las instalaciones de la casa. O sea, el ring de las cuatro perillas. O sea... Valentina, para él sin mi... Má, sobre... ¿Qué tal le ha grabado con la tía Tula? A la primera, sale, a la primera, sale. Cuando quieras... Y la verdad, ¿qué tal es traba con la tía Tula? Espectacular. Pero te digo algo. Vale está dando la hora. Aquí todo es Vale. No, hay meses que los clientes han sido solo de Vale. Promocionate, sobrina. No, mi mamá me dice, ya, tú vas a grabar y yo grabo. Contadora, la contadora. No, Vale no te va a decir teléfonos de contratos. Vale no te va a decir que es mi rapido. Y yo sí. Ustedes tienen que contactarse a RobaTulaPerú. ¡No, caravaria! Dime, dame una cosa. ¿Todas esas son hotelerías o son de tu mamá? Son de mi mamá. Adicta a comprar carbureros. Pero otro detalle. ¿Tu mamá...? Mi mamá se maquilla. ¿Ah, sí? Sobrina. Dios mío. Qué buen tarrajeo. Dios mío, Dios mío. O sea, qué buen maquillaje. Todo es natural en mamá, ¿verdad? Claro. O sea, pero... O sea... Pero... Acá está su secreto del ator. Está su secreto. Sobrina, primero tú dices, moda uno. Moda dos. Y te vas cambiando, cambiando. Sí. Imagino tu walking closet de esta ropa. Mi cajón se está rompiendo. Bueno, acá está mi ropa de colegio. Ya. Los zapatos. Ya. Tengo más zapatos en el otro lado también. Dios mío, es jamarra. Oh, por Dios. 90, 60, ¿pa' qué te cuento? Eso es lo que quieren las marcas. O sea, el producto nacional, el buen lote. Se mantiene aún esa la tula. Eso, Dios mío. Estamos para engañar acá. Acá no, no, acá no somos... Acá hay carne. Acá hay carne compacta, pero con ayudita. Son cositas que la vida no se ha enseñado. Adiós. Perdón. En esta casa se come porque yo cocino. Si no cocino, nadie come. María, tú también vas a cocinar. ¿Por qué? Sí. Acá tengo a la chef. Se reveló, por Dios. Pero la puedes falsear, pues. Lo que pasa es que para que se te vea un style diferente. ¿Ofiel? ¿Cocinando? Sí, mi amor, pero yo dirijo, cocino, soy influencer, hago todo. Ya. ¡Muérdame! Hay que apoyar a los muchachos que sigues grabando contenido para re... Muchachos, ¿qué sigues diciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En esta casa se produce, pero se come. ¿Quieres? Cinco soles de... Venga, anda haciéndote el camato. ¡Ya, no te pones! Ven acá, Olenca, deja de dirigirla. Usted está bien para acá. Escúcheme, la señora Concha está en todas. Si tú quieres una foto con los Conchas, les cuento que van a estar en Plaza del Monte del Sur a las 5 de la tarde. Mañana a las 5 de la tarde. Todos los personajes de esta gran serie que está dando que hablar. Muy bien, tenemos ya la segunda pasada de nuestra querida Olenca Zimmerman. ¡Wow! Ahí está, ahí está. Empezamos a ver las tres juntas. Muy bien. Camuflado, en colores neón, totalmente de moda. ¡Qué bonito! Acuérdense que son bikinis para armar. Tú puedes escoger entre varias piezas, de arriba y de abajo, en el mismo estampado. ¿Ah, sí? Si no te gusta ese corte, hay más opciones. Tiziana, que está en el medio, desde Argentina, está con un dos colores. La parte de abajo es una tela tipo cuero con destellos dorados. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Y Miri, Miri está con un reversible. Lo puedes usar así como lo lleva ella, con los dos colores iguales o los dos en rojo. Perfecto, perfecto. Ya sé en dónde hay que visitar tu página en Instagram. Ya saben, bikinis para armar irreversible, Summer24, en arroba, Olenca Bikinis. Me escribe, nos comunicamos y no puede dejar de tener estos bikinis que son un... ¡Clásico! No, no, no. Y además hay que brillar bajo el sol. Muy bien, gracias, Olenca, gracias. Yo quiero el camuflado de todas maneras. Muy bien, ¿está lista ya? ¡Timbre, timbre, timbre, timbre! Después de maquillarse 40 horas, estamos ya con... ¿Quién, Carlota? Lleguiéndose, hijita. ¡Ay, no, la piaza! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven, jose para acá, mi reina! ¿Vas al medio también? ¡Mamacita, Elena! ¿Va a ser una pasarela, creo? ¡No! Escucha. Van a ver los bikinis diseñados especialmente para mi querida Valeria Piazza y también para tu señor esposo que ya nos contó que es bien chupado, no quiere salir, pero bien que salen tus redes. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con este desfile de impacto. Pasaré a los tres, pasaré a los tres. Va, va. Volvemos después de una pausa. Como es costumbre, siempre hemos visto Valeria Piazza recorriendo cuanta playa haya y luciendo la verdadera figura bajo el sol. Aquí en Perú, allá en Cartagena o hasta más allá en Tailandia. Valeria es una fanática de los bikinis y los viajes y su esposo Pierre no se queda atrás porque es su fiel compañero y fotógrafo. Por eso hoy nuestros diseñadores de bikini de impacto tendrán la difícil tarea de combinar ambos estilos y que la conductora de espectáculos se sienta regia y empoderada junto a Pierre, como en todas sus fotos. ¿Cuál será su próximo destino playero? ¿Son acaso una pareja que combina sus prendas en los viajes? Hoy lo descubriremos. Así es, gracias a este reality que promete dar lo mejor. Bikini de impacto inspirado precisamente en una querida Valeria Piazza. ¿Cómo estás, mi reina? Estoy emocionadísima. Rebe, ¿cómo están? ¿Cómo están todos en casa? Muchas gracias por la invitación. Sé que hay mucho talento en Perú, así que vamos a ver con qué nos sorprende. Sabemos que eres fanática de la playa, de los bikinis, los luces muy bien. Y estamos con Francesca precisamente porque se ha inspirado en ti. Explícanos tu diseño, por favor. Bienvenidos, vamos a ver el desfile mientras vas hablando encima de la modelo, ¿te parece? Sí. Muy bien. Bueno, ¿saben qué ha sido el Día del Hombre? Le dedico esta colección a mi padre. Nadie nos saludó. Necesitamos buenos hombres ahora. Esta colección está inspirada en el amor, porque siento que esta pareja irradia amor, respeto y ternura. Siento que van de viaje a todos lados, siento que son experimentales más ella en su manera de vestir, le encantan los colores vivos. Y acá le muestro, ella me parece una chica súper elegante. Regreso a mi esencia de los encajes, a los oros y a los morados. Me parece un complemento perfecto para el amor. Buenísimo, buenísimo. Vale, ¿te gusta la propuesta? Me gustó bastante la combinación. De hecho, el morado es uno de mis colores favoritos. Siento que con la piel bronceada resalta bastante el color y además también la diferencia de textura. Sí, ¿no? Me llama mucho la atención. Claro que sí. Javi, ¿a ti qué te parece la presentación? Me encantó. ¡Ah, caramba! Me encantó porque mezcla texturas muy románticas, que es bien el estilo de Vale, con el encaje y los detalles y la ropa de baño de Pierre está muy al estilo de lo que es Pierre. Entonces, la verdad, me encantó. Mira, ve su milagro. Mira tú, qué bonito. Qué milagro, qué milagro. Su milagro. Rebe, te cuento que se viene otra propuesta. Es el turno de Pilar Miranda. ¿Con qué nos sorprenderá, chicos? Yo no sé. Pilarcito, cuenta. Pilarcito, digo, Pilar, cuéntanos cuál es tu inspiración. ¿Qué cosa ves en Valeria? Mientras que vemos tres Pilar a tus modelos y obviamente los bikinis. Sí, bueno, mi colección, bueno, mis diseños están inspirados en Valeria y Pierre, ya que ellos son una familia con Bruno. Entonces, está inspirado en una... Va a ser una sesión de fotos en la playa de Carvajena. Y a ella le he puesto... Mire, quería decir que mi colección es totalmente en tela blanca y todo es sublimado con referencia a... Espérense. ¿Puedo ver la ropa de baño, por favor? Sí. Ahí está. Ahí está, chico. Me encanta la combinación. ¿Es Bruno? La colección se llama Brisas de Verano. ¿Puedes creer? Es Bruno. Miren la ropa de baño, es hermoso. Lenka, como... Es mi perrito. Es Bruno, sí, efectivamente. La ropa de baño. Sí, la tela es totalmente blanca. Chicas, no se habla de Bruno. Un diseñador gráfico, totalmente todos los diseños. Especial pensando en ellos como familia de tres que aman mucho a su hijo de cuatro pasos. Omar, golenka, ¿qué te parece, por favor, la colección? Me gusta mucho el turquesa. Me ha gustado bastante con la combinación. El triquini también. Y la idea de tu perrito en el pantalón del hombro me parece muy simpática. Qué buena, ¿no? Hermoso. Realmente te felicito. Le has dado en el clavo en su corazón. Muchísimas gracias. De verdad, me encantó la colección. Y la combinación de colores me parece que hasta tiene plumas. Se están usando mucho las flores. Ahora lo vas a ver de cerquita. Mario, tenemos ya a la tercera diseñadora. Realmente nos están sorprendiendo, Rebe. Espero que le esté gustando a Valeria también. La tercera, el tercer diseñador es Johan Vera y nos presenta su colección Iceberg. Johan, lo vemos, ¿te parece? Mientras que nos cuentas qué cosa te ha llamado la atención de Valeria Piazza, por favor, que se abra esa pantalla gigante. ¡Wow! Y tenemos el azul como protagonista. Dale. El azul como protagonista. La colección está bien inspirada en el show que es Valeria y en lo trendy que es Pierre. Entonces, he agarrado esto y he diseñado una propuesta un poco más calmada, más tranquila para el varón, que es una camisa en organza, con el desteñido. La propuesta trabaja bastante con la idea de cristales, el brillo que le puede dar y la fuerza que transmite. La fuerza del azul sin duda alguna. La sensación del color, la tela, el movimiento. Nicole, ¿qué te parece? Full azul. Elegantísimos, como de otro planeta más que de otra, del hielo. Es cierto que en el caso del caballero, no creo ver al esposo de Valeria a Pierre. ¿En Zunga? En Zunga. ¿Por qué no? Había que preguntarle. Es una opción maravillosa. Vale, ¿se ha puesto Zunga a Pierre en algún momento, en alguna playa privada? Creo que hace muchos años, pero desde que yo lo conozco, solamente lo he visto en un shortcito. Pero sí se ha puesto. Pero sí se ha puesto. Tal vez a los 15 años. Pero se puede animar otra vez, se puede animar. A mí me encantaría. ¡Soy de nuestra colección! Marito, ¿de quién se trata? Así es, Rebe. Está todo espectacular, pero es el turno ahora de Marianela Mucha, que nos presenta su colección llamada Amor Salvaje. ¡Ay, qué gracia! Marianela, cuéntanos, mientras que vemos a los modelos, por favor, ¿en qué te inspiraste a nuestra querida Valeria Piazza para poder diseñar esta colección llamada Amor Salvaje? Sí, esta colección representa bastante a Valeria, ya que a ella le gustan los tonos bastante sobrios, bastante coloridos, pero a la vez quería resaltar bastante la belleza, la naturaleza, y he creado el estampado tanto en el short del varón. ¿La compra vale o no? Hay un contraste interesante ahí, ¿no? Sí, mira, Pierre es bastante naturaleza, outdoors, me gusta bastante la idea como una ninfa del bosque, romántica, así, esto, parece una hada, me encanta. Nino, ¿te gusta o no? Me gusta el tema ecológico, me gusta el tema del sublimado que ha hecho, y me gusta la blusa que él tiene, creo que está muy bacán y los colores están muy bonitos. Chévere. Qué riesgado, buen trabajo, Marianela. Marito, ¿con quién venimos? Oye, lo tiene difícil definitivamente Valeria. Llegó el turno de Michael Romero, y nos va a presentar su colección, que se llama Cool Summer, o sea, verano bacán. Recontra, cool, recontra bacán. ¿Cómo estás? Bienvenido, vamos a ver la colección inmediatamente para ver de qué o qué te inspiró de Valeria. Mientras que vemos a los modelos y tu propuesta, Cool Summer, vemos un blanco, Michael Romero de Caraballo, cuéntanos. Ya, más que una colección, es un complemento mostrando el gran amor que se tienen entre ellos, ¿no? Un conjunto para tomarse fotos, ¿no? Todo bien. He utilizado aquí el color blanco y negro, ya que esto simboliza, perdón, el significado del color blanco y negro viene a ser elegancia y finura, ¿no? Lo que Valeria muestra. Muy bonito, colores que no fallan, ni clásicos, el blanco y negro juntos. Javi, ¿te gusta? El de Valeria me encanta, porque a Vale le gusta el brillo, el de la chica está espectacular. Yo no sé por qué los chicos han optado por zungas o por este tipo de ropa de baño que Pierre no lo va a usar nunca en su vida. Entonces, por ese lado, no va a usar. Pero lo ha usado anteriormente. Bueno, es la percepción, ¿no? Es la percepción de los diseñadores. Es una nueva propuesta. Es una propuesta. Bueno, como dice Javi Rebe, perdón, el bikini yo lo usaría mil veces. Me parece espectacular. Es totalmente de mi estilo. Es un color sobrio, me parece elegante y el corte también está muy de moda. Bueno, entonces, si a ella le gusta, a ella se lo pone y es suficiente. Ya está. Mario, cuéntanos quién viene en la última colección. Llegó el momento de la última colección, pero no menos importante. Es el turno de Vanessa Osorio y nos presenta su colección, Brilla Garota. Adelante. Vanessa Osorio, que el día de hoy le hicieron zapatos preciosos en América Espectaclos. Vane, qué arriesgada eres. Vamos a ver tu colección. Bueno, Valeria, me he inspirado en Brasil. Yo amo las playas de Brasil. He tenido la oportunidad de ir varias veces. Brasil. Ahora te recomiendo laranjeiras. Tienes un espectáculo colorido, que es uno de los colores que yo he querido, obviamente, tomar en esta idea. No sé si se nota mucho, pero los detalles del bolsillo hacen match con el bikini. Sí se nota. Sí se nota. He tomado algo sutil para Pierre, porque sé que, bueno, le va a encantar. Sí, yo creo que no quiere tanta bulla. Vamos a ver entonces, porque los colores son bien esteridentes, pero están lindos, ¿vale? Sí, sí. Te ves de alguna vez la detracción. Es un estilo de uno de nuestros viajes el año pasado, uno de los que más disfruté, la playa, la gente, la ciudad. Y me ha gustado también el tema del pañuelito, porque yo uso... Sí, lo usas bastante. Yo te copio, amiga, claro que sí. Vamos a ver los seis diseños juntos, ¿les parece? Pero después de la pausa comercial, porque vamos a ver todos, todos en filita. Valeria, finalmente, qué le gustó y qué no y quién deja, lamentablemente, la competencia de bikini de impacto. Vane, felicidades. Así fueron los diseñadores, cómo escogieron sus telas, su materia prima para poder realizar esta colección que ustedes han podido apreciar en el bloque anterior y que hoy definirá precisamente el paso de cinco participantes. Es uno que quedará lamentablemente eliminado. Gracias, Texilia, por habernos dado el material. Y gracias también a Yataco Academy, la Academia de Belleza número uno en estilismo y belleza con más de una década formando a los mejores profesionales del mundo de la belleza. Gracias por acompañarnos en este reality de bikinis de infarto. Gracias a Yataco también por peinarlos y por dejarlos churros lindos, más mamacitos y papacitos que nunca. Y gracias a Marina Mora también por darnos los modelos, las modelos y los modelos que están muy bien preparados, dicho sea de paso. Ahora sí, silencio. Basta. Tenemos seis colecciones inspiradas en Valeria Piazza, nuestra modelo, nuestra reina. Ella precisamente junto con el jurado decidirán quiénes se salvan y quién lamentablemente es eliminado. Valeria Piazza, como protagonista de esta fecha, empezará precisamente quién es el primero que se salva. El que más te encantó, Vale. Primero quiero decir que hubo una ropa de baño que me enamoró, que es la de Bruno. Pero como dupla, después de analizar bien, elijo al número seis. Muy bien, el número seis entonces es salvado, representada por Vanessa Osorio, gran emprendimiento y diseñadora del Perú. Sigue en competencia. Muy bien. Vamos a ver entonces Miki, Nicola Kari, ¿a quién salvas? Bueno, yo voy a salvar una ropa de baño que me pareció hermosa en conjunto y en verdad el color es divino. El número dos. El número dos es salvado de Pilar Miranda. Vamos a una siguiente tapa brisas de verano. Lindo el color, felicidades. Vamos a continuar entonces, tenemos poco tiempo. Javi, Olenka, ole. Número uno. Ajá, de frente y sin pausa. Número uno. Ahí está. Muy bien. Buena Francesca de Punta Hermosa, cool, recontra cool. Ahora sí, le damos el pase a Nino. Nino, por favor, cuéntanos de estas tres parejas que quedan. ¿A quién salvas? Tengo dos favoritos, pero yo voy a salvar el número cinco. El número cinco. Muy bien, el número cinco. Michael Romero, la hiciste. Mira, jovencito, pero con muchas ganas de salir adelante. Muy bien, paren todos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vamos a ver. Ponte para allá porque si no te piso y a propósito, por regia. Será Johan Vera con su colección Iceberg o será Marianela Mocha con su colección Amor Salvaje. Uno de los dos pasa a la siguiente ronda y a seguir compitiendo y lamentablemente uno se va a su casita. Javi Rojo es tu turno. En ti recae todo el peso de este reality en esta fecha. Ha sido una decisión muy difícil para todos nosotros. Continúa en la competencia el día de hoy al siguiente reto el participante número tres. Johan Vera sigue en competencia lamentablemente el número cuatro se va. ¡Ay, Dios mío! Así es la competencia. Gracias a Marianela lo has hecho espectacular. Tienes mucho talento y mucho camino por recorrer. Gracias por participar. Gracias por la oportunidad a todos. Muchas gracias. Por favor, acompaña a la pareja. Vale, vente por favor. Venga chicos, venga, venga todos. Venga, venga, Nino, Mario, Carito, ven acá por favor. Pía, bueno, tú tienes que tocar de todas maneras. Conmigo será el lunes en América espectáculos que está con ustedes el día lunes.